Entonces yo cojo, abro, no sé qué, al final abro, abro como el 25 de diciembre, una fecha así también, un super X. Ok. Primer mes me da, pero re mal. Entonces yo dije, no, pero eso es porque estamos empezando. Segundo mes re mal, tercero más re mal. Yo decía, no, siempre era como con ese pajazo mental de, no, eso nos va a ir mejor. Y yo compré mi primer apartamento en mis veintes. No tenía ni idea qué impuestos tocaba pagar. Encontrar arriendo en Bogotá era imposible. No sabía que independizarse era tan caro. Sobreviví a una burbuja inmobiliaria. Me estafaron en la compra de mi primera casa. Puedo aprender de redes sociales para vender el apartamento. Se arriendan o se venden espacios para contar todo tipo de experiencias detrás del mundo inmobiliario. Este es el podcast de 100 cuadras, con expertos del sector, invitados especiales y personas del común contando sus vivencias, anécdotas y aprendizajes. Este es el lugar donde el mundo inmobiliario cobra vida. Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Se Arrienda o Se Vende Podcast. Un espacio creado desde 100 cuadras para contar el mundo inmobiliario a través de historias. Como ustedes saben, aquí traemos diferentes historias, algunas alegres, divertidas, otras inspiradoras. Les quiero decir que hoy esta va a ser hasta ahora la historia más picante que vamos a tener en los capítulos del podcast. Así que, bueno, le voy a dar primero la bienvenida a nuestro invitado. Nuestro invitado de hoy es Aliento de Dragón y quiero darle la bienvenida a Juan Sebastián Ganido. Juanse, bienvenido. ¿Cómo va? Gracias por arrendar. Gracias, por contarnos su historia. No, a ustedes por la invitación. Muy rico poder estar acá y compartir un rato del tiempo de ustedes y poder contar un poco las historias detrás de todo este proyecto. Qué bueno. Oigan, Juanse nos va a contar hoy cuáles son las lecciones, esos errores o las lecciones aprendidas de lo que se aprende al arrendar un local para poner un negocio. Así que hoy vamos a ver o vamos a escuchar una historia de emprendimiento con muchos aprendizajes. Yo quiero contarles un poquito como el contexto. Arrendar un local para poner un emprendimiento, para poner un negocio, tiene muchos retos. Entre otros, no solamente escoger la ubicación perfecta, con buena visibilidad, en un sitio donde uno vea que su audiencia y sus clientes van a ir, sino que además tiene otros retos como, por ejemplo, la letra menuda del contrato, esos datos ocultos, esos costos ocultos, perdón. Hay un montón de retos detrás de ese ejercicio de poner un local. Y Juanse hoy ya es un experto poniendo sus locales y nos va a contar su historia. Así que prepárese si usted es un emprendedor, si usted es una persona que está pensando montar su propio local, este es el capítulo que usted tiene que escuchar para que se lleve tips importantes y pueda cumplir ese sueño realidad. Entonces, bueno, yo voy a dar la introducción. Usted me corrige un poquito. Juanse, por favor. Usted es administrador de empresas. Sí. Emprendedor digital, creador de contenido con enfoque en cultura gastronómica. Catador profesional de picante. Sí. Ese rol está muy bueno. Muy efectivo. Apasionado por el mundo de los negocios. Y profesor de un colegio. Sí. También muy excéntrica esa biografía. Hay un poquito de todo en esta biografía. Hay un poquito de todo, sí. Bueno, no. Hágale, cuéntenos. Cuéntenos quién es Juanse, cómo está este negocio. Cuéntenos un poquito de usted para darle a la audiencia contexto de con quién estamos hablando hoy. Yo soy el polo puesto de lo que la gente que está en los negocios recomienda. O sea, siempre la recomendación es enfóquese en una sola cosa. Y esa cosa, hágala bien. Ya no te quiso. Yo, el polo puesto por diferentes situaciones. Pues, la introducción que hace, sí, completamente cierta. Yo me llamo Juan Sebastián. Tengo 33 años. Soy bogotano. Estudio administración de servicios, no de empresas. Pues, es bastante similar. Pero, pues, se llama administración de servicios en la Universidad de La Sabana. Ok. Ya me gradué hace 11 años. Ok. Y, pues, digamos que siempre el enfoque fue montar algo, ¿sí? Tener algo propio. Negocio propio. Que nunca supe. Hasta ahorita medio se están aterrizando las ideas ya. Pero, pues, siempre fue el objetivo tener algo propio. O sea, eso siempre lo tuve muy claro. Ok. Ok. Al final, con el tiempo, me enfoqué en el tema de la creación de contenido digital. Llegué ahí por casualidad porque, pues, sinceramente no tenía ningún estudio, no tenía ninguna habilidad. Seguramente todavía no la tengo, pero en ese momento estaba mucho más pelado. Me daba miedo las cámaras, las críticas. Y, pues, solito empecé a grabarme, empecé a hacer contenido, empecé a mejorar, entre comillas, lo que hacía y a entender un poco más la dinámica de las redes. ¿Eso empezó hace cuánto? Más o menos el 17. No, no, no. El tema de las redes sociales empezó más o menos en el año 2017. ¿2017 empezaste en redes sociales? Y lo de las redes sociales fue el detonante para los otros negocios en los que estaba involucrado y, pues, que ha tenido que ver o, pues, que han estado involucrados temas inmobiliarios. Ok. Entonces, realmente las redes sociales fueron como ese detonante para yo poder iniciar en el tema del emprendimiento. Bueno, ok. Buenísimo. Entonces, tú estudiaste Administración de Servicios. Sí. Y soñabas con un negocio propio. Sí. Ok. ¿Empezaste ya desde que saliste de la universidad como emprendedor? ¿No te empleaste un tiempo? ¿Cómo es esa historia? O sea, en la universidad hice la práctica en un banco. Sí. En el fondo de pensiones de un banco. Y ahí me di cuenta que eso era muy mamón. O sea, chévere trabajar. Y, pues, digamos que a veces también lo critico, pero a veces también lo admiro. El tema de trabajar en una multinacional o en una gran empresa, pues, uno sabe que uno es simplemente un empleado más. Claro. Dentro de los 25 mil que hay, uno sabe que hay 20 personas arriba y, pues, que es muy complicado. Esa es como la parte que a mí me aburría. Pero, pues, digamos que también el lado chévere es, pues, no preocuparse por el sueldo de los empleados. Porque uno simplemente recibe su sueldo, su prima, sus vacaciones y ya. Uno hace su trabajo bien hecho. Entonces, esas están como las dos caras de la moneda. Yo cuando estaba en el banco me di cuenta, pues, a forma muy personal, que no era lo que yo quería. Que, digamos que me parecía medio aburrido estar ahí de 8 a 5 todos los días haciendo lo mismo. Para estar ascendiendo cada dos, cada tres años. Con un futuro que de una u otra forma es incierta. Claro. Es porque uno tiene la seguridad del sueldo, la seguridad y la garantía y el respaldo de una marca grande. Pero, pues, también a mí me pasó algo muy curioso y es que cuando yo empecé a trabajar en ese fondo de pensiones, mi jefe, en ese momento yo era practicante, un bacán completo, él llevaba trabajando como 15 años en el fondo. Y en ese semestre que yo entré, lo vendieron. Llegó una nueva compañía y la compró. Ya. Y al momento de comprarla, la fusionó con su unidad de negocio que tenía que hacer lo mismo. Ya, ok, claro. Entonces, al fusionarlo, pues, había, era más que obvio que innumerables puestos de la compañía que estaban comprando, pues, iban a perder. Porque se iban a quedar en la empresa anterior. Claro, claro. O sea, en la empresa, pues, del comprador, por decirlo de alguna forma. Entonces, yo en ese momento, pues, como yo era practicante, pues, yo estaba relajado de la vida. Pues, yo lo único que necesitaba era mi nota para poderme graduar. Pero yo sí veía con mucha incertidumbre a los empleados del área donde yo estaba. Yo estaba en el back office financiero, que además es aburrido, es harto el tema. En ese momento me gustaba, pero, pues, es mamón. Y ellos eran como, oiga, yo llevo 15 años acá y muy posiblemente vayan a echar. Y bueno, yo decía, bueno, le darán su liquidación y tal y toda la cosa. Pero 15 años desperdiciados para eso. Él mismo me decía, como, piénseselo bien si quiere estar en este tipo de empresas tan grandes. Entonces, ahí fue cuando, bueno, yo empecé. ¿Y qué hago? Entonces, mi familia tiene un negocio, un colegio. Y me ofrecieron, pues, trabajar ahí cuando yo me gradué. ¿En el colegio? En el colegio. Entonces, es un colegio pequeño, es un colegio familiar. ¿Y qué? Y yo empecé como director administrativo. Entonces, trabajar con la familia también tiene sus pros y sus contras. Pero, pues, digamos que para hablar de las cosas buenas, yo recién graduado llegué a ser jefe inmediatamente. Y, pues, tenía también la flexibilidad de que mis jefes, los únicos jefes que tenían, pues, eran mis tíos, mi abuela, mi mamá. Entonces, el tema es diferente. Obviamente, siempre había una responsabilidad y siempre había cumplimiento y temas, metas y toda la cosa. Pero, pues, igual no es lo mío. A llegar a una empresa X, a tener un jefe X, que normalmente en el tema también con los jefes es complicado. Entonces, eso me dio, también me dio la libertad de poder dedicarle un poco más de tiempo a pensar cosas para hacer. Entonces, yo decía, mientras trabajo acá en el colegio como director administrativo, voy a empezar a pensar algo para yo desarrollar. Porque, igual, mi sueño nunca fue quedarme en el colegio. O sea, a mí, de hecho, la educación, el tema de la educación me parece muy complejo. A mí no me gusta, a mi familia le apasiona, lo ama, lo adora. Pero, pues, yo no lo mío. Entonces, yo decía, estoy acá, chévere, los estoy apoyando, les estoy ayudando en lo que necesitan. Bueno, tengo un sueldo, tengo un buen trabajo, tengo una cosa estable, pero esto no es lo mío. O sea, yo igual no me veo en 20 años acá siendo rector, ni mucho menos. Entonces, eso me dio también la facilidad de poder empezar a pensar ideas. O sea, hay venidas ya con la semillita de emprendimiento. Exactamente. Digamos que yo tengo, llevo 18 años con mi esposa. O sea, 3 años de casado y 15 años de novio. 18 años junto a ella. Y, pues, ella siempre fue un apoyo. Ella también trabaja en el colegio. Ella es la chef, ella estudió cocina. Entonces, ella también siempre fue un apoyo. Y ella tiene un hermano, mi cuñado, que se llama Camilo. Él es, pues, mi mejor amigo. Y, pues, con él he compartido muchísimas cosas. Al final terminó siendo socio. Él es tu socio, Camilo. Ah, ya. Y en ese momento Camilo es un poquito menor que yo. Él es unos 3 años menor que yo. Y él es el polo opuesto a mí. Él es muy introvertido, él es muy callado. Él es, yo, a mí me gusta hablar, a mí me gusta hacer amigos, a mí me gusta parchar. Entonces, digamos que, como esa dualidad de cuñados y amigos siempre la vivimos. Y salíamos a fiestas, a lo que fuera. Y, pues, estábamos los dos. Y siempre tuvimos juntos como la idea de, venga, construyamos algo juntos. Ok. No teníamos ni idea. Y, pues, pensábamos muchas ideas, muchas cosas. De hecho, nosotros alcanzamos a tener un proyecto muy bonito, muy interesante. Porque Camilo, digamos, tuvo, fue papá muy temprana edad. Él tuvo, él tiene un hijo y tuvo su hijo como a los 21, 22 años. Y con la chica que lo tuvo, o sea, la mamá de su hijo. Ella era una persona que se la pasaba en la casa encerrada, pues, porque estaba cuidando al niño, porque no había estudiado nada, porque no tenía. Entonces, nosotros empezamos a buscar una manera, de pronto, de generarle un ingreso extra a ella. Sí. Tuvimos un proyecto que se llamaba Watchaper. Fue nuestro primer fracaso como proyecto. Pero era un proyecto muy bonito. Porque era como una especie de Uber. Era cuando el tema de la economía colaborativa estaba muy de moda. Entonces, era cuando Uber y todas las vainas. Siempre había una aplicación para buscar un tercero que pudiera generar ingresos. Entonces, nosotros, el concepto era buscar personas como Camila. Ella se llama Camila. Que tuviera la disponibilidad de tiempo, pues, de estar en la casa. Entonces, era más que todo como amas de casa. Y era un tema como una especie de lavandería a domicilio. Ya. Era un tema súper excéntrico. Pero, pues, era chévere porque tenía contenido social, tenía un contenido escalable. Lavado de ropa, sí. Entonces, digamos que por un lado estaban las personas que, gente joven que, y me pasaba a mí un montón. Yo no sabía lavar ropa. Quien sale de la casa uno y no sabe cómo se lavar la ropa. Claro. Entonces, uno, vamos a averiguar una lavandería. No, pues, lavar en una lavandería costaba 20 mil pesos una prenda. Claro. Y decían, mi mamá, te voy a pagar 20 mil pesos. O sea, se me va el sueldo honesto. Una lavadora vale 3, 4 millones y no sé usarla. ¿Qué hago? Quedó baradísimo. Entonces, ¿qué tal si buscamos personas que estén en la casa literalmente haciendo eso? Porque, pues, es una de sus posiciones de ama de casa. Y hacemos ese match, ese enlace. Entonces, estaba Camila como la ama de casa que estaba en la casa literalmente encargada de hacer los oficios de la casa, cuidando al niño. Y por el otro lado conseguíamos personas, como la situación que le comentaba. Y nosotros como plataforma simplemente hacíamos el enlace y cobramos una comisión por eso. Era muy bonita la idea. Nosotros nos presentamos en varias cosas. En Hubbuck, que es un semillero de donde salió Tapsi en su momento. Y, bueno, muchas plataformas que en algún momento en el país fueron muy grandes. Y, pues, la idea era como que chimbas muy buenas, escalable, rentable, tiene un componente social. Se puede meter infinidad de cosas en el camino. Temas de productos propios de lavado. Entonces, el jabón. Se pueden hacer infinidad de cosas. Y lo intentamos mucho. Al proyecto no le iba mal. De hecho, tenía buenas ventas. Pero en la medida que se escalaba, que era la idea, porque si no era escalable era completamente fallido. Se complejizaba absolutamente todo. La logística, el tema de la responsabilidad. Entonces, era muy complejo. Y ya como que en el camino nos fuimos dando cuenta que no era tan fácil como se veía. Que era bien, 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 bien engorroso el tema. Y, pues, digamos que fue como nuestro primer proyecto donde, verdad, le metimos tiempo, dedicación, plata. Construimos nosotros una plataforma digital donde la gente entraba, creaba una cuenta, pedía. A nosotros nos llegaba la notificación. Enviábamos a un domiciliario. Ese domiciliario era yo. Que era el que tenía el carro. Teníamos unas bolsas que habíamos diseñado. Entonces, en las bolsas cabían cinco kilos. Entonces, la bolsa se la entregaba al cliente. El cliente entranchaba ahí la ropa. Esa bolsa era la que yo le llegaba al agua shopper, que era Camila. Camila lavaba la ropa y no la entregaba sin gancho ni nada, sino doblada y planchada, como en la casa. Y yo se la devolví al cliente. Ese fue otro tema. El segundo, la segunda logística, como la logística inversa, era doble. Claro, claro. Recoger y entregar. Quería entregar. Eso era muy complejo porque, bueno, en Colombia, en Bogotá, es muy difícil, muy costosa. Entonces, bueno, ahí se nos empezaron a presentar chicharrones y, pues, ya en el camino nos dimos cuenta que no. O sea, hicieron que no. Fue el primer. La primera. Fue la primera. Un emprendedor serial tiene unos primeros donde hambre. Exactamente. Y ahí fue el primero. Todo fue desde la casa. 100% desde la casa. Sin ayuda de nadie, ni económica ni nada. Simplemente Camilo, Camila, que era la mujer de él en ese momento, y Caro, que es mi esposa. Éramos los cuatro, básicamente. Los cuatro. Y ahí ya, fracasó. Y, bueno, chao, no finos. ¿Y ahí qué hace? Empieza el otro emprendimiento. ¿Qué pasa? Empieza el segundo emprendimiento que ya es la semilla de las redes sociales. Digamos que a mí me gusta mucho beber. Bueno, suena raro, ¿no? O sea, no, no. Pero, pues, sí, me gusta tomar. Y con Camilo siempre decíamos plan de tomar. Pero llegó un momento que yo le decía. Y, digamos, algo diferente. O sea, estoy cansado ya de tomar cada ocho días acá con usted en su casa hablando de los mismos tres temas. En ese momento me salió un bar nuevo, un concepto nuevo que yo nunca había visto en la 127.9. Fuimos a visitarlo. Y era muy particular porque era un bar muy grande que no tenía meseros. Ya, ok. Tú llegabas y en la puerta tú tenías que con una tarjeta tipo Transmilenio recargarla a la entrada. Y tú mismo te servías la cerveza. Entonces, cada tap que estaba conectada en la pared, tú ponías tu tarjetica y en la medida que te servías te descontaba. Entonces, era una genialidad del funcionamiento y todo. Entonces, yo me la pasaba ahí metido. Ok. Y se convirtió en nuestra segunda casa. Y yo siempre iba y tomaba cervecita normal. O sea, yo nunca le metí misterio a qué era lo que me estaba tomando. Si para mí simplemente era pola. Un día se acababa lo que siempre tomábamos, una marca, y nos quedaba solo una. Porque esa idea se llenó mucho de gente y solo quedaba esa. Yo nunca la había probado, no tenía ni idea de qué era. Entonces, yo, no hay más, toca. Yo la pruebo y literalmente para mí fue como, ¿qué es esto? Otro sabor. No puede ser cerveza, que es que me están dando. Entonces, yo anoto el nombre de la marca en Google y empiezo a entender porque yo no entendía. O sea, había escuchado el concepto de cerveza artesanal, pero nunca lo había entendido. Para mí, cerveza artesanal simplemente era como una marca pequeña y ya, que hacía pola. Pero pues nunca me había puesto a detallar. Entonces, empecé a meterme en el tema de la cerveza artesanal, entendiendo cómo eran los procesos. Que, de hecho, uno puede hacer cerveza en la casa sin necesidad de tener. Más allá de una olla y un botellón de agua, no necesita más. Entonces, yo, oiga, qué chévere. Empiezo a leer de estilos. Es una American Pale Ale, una Porter, una Stout, no sé qué. Me empiezo a entender que cada cosa que yo me estaba tomando tenía una historia y una historia muy chévere detrás. Entonces, cómo esta bebida se convirtió en esto, por qué se convirtió en esto. A mí me pareció interesantísimo el tema. Si yo le digo a Camilo, tengo la solución de nuestros problemas, Camilo. Vamos a montar una cervecería artesanal. Ya. El negocio del futuro. Chao, chao. ¿Estamos hablando de qué año? 2017, 2018. Ya, ok. No me acuerdo. Camilo siempre ha tenido una cosa y es que él me lleva la cuerda. Entonces, Camilo era como, a mí no me gusta, pero bueno, háganlo. Pero pruebo. Y ahí empezamos a cometer, desde el día uno, mil errores. Entonces, empezamos a probar pola. Y uno de los errores que siempre comete uno como emprendedor es que los primeros productos o los primeros servicios o lo primero que uno haga, uno a quién se lo vende. A los amigos. Amigos y familia. Y pasa que la familia y los amigos no son sinceros. Sí, casi. Yo le digo una cerveza a mi mamá y me dice, no, qué cosa. La hizo usted, hijito, está delicioso. Pero, pero, pues, siendo honesto, eso es grave. O sea, es complejo porque era muy mal producto. No es un feedback sincero. No es un feedback sincero, exactamente. Y, pues, claro, uno de pronto cuando está empezando no tiene la oportunidad de poder tener contacto con gente que sepa mucho del tema en el que uno está empezando. Porque como uno está empezando y las personas que saben están mucho más avanzadas, es muy difícil tener ese contacto. Sí, claro. Entonces yo empiezo a hacer pola en la casa y la pruebo y, pues, sí, está feita, pero, pues, está rica, ¿no? Entonces, literalmente nosotros teníamos una olla, una ollita de 30 litros en la casa y un fermentado. Nos costó como un millón de pesos todos los equipos. Y yo decía, si es así de fácil, simplemente es irlo escalando. Ajá. En la medida que yo crezca. Entonces, para mí en mi cabeza era muy sencillo. Escalable. Y un error. Y la escalabilidad no funciona como lo tiene uno en la cabeza. Entonces yo empiezo a, claro, yo también quiero aprender más. Yo, porque, pues, igual, obviamente yo había aprendido la punta de Google. Entonces yo empiezo a mirar, empiezo a ir a cursos, a charlas, no sé qué, y ya empiezo a entender que es un mundo completo. Cada negocio, por más particular que sea, es un mundo diferente. Y empiezo a conocer, por ejemplo, algo que yo no sabía. Para mí solamente existía una marca de cerveza artesanal en ese momento, que es la más grande. Y ya, para mí, cuando, no, es que hay 500 micro cervecerías artesanales en Colombia. En Colombia. Donde la mitad están en Bogotá. Y yo, pues, si yo me la paso bebiendo. Y no tengo ni la más recota idea. ¿Cómo eran los que no toman? Pues, menos. Yo decía, no, es claro, yo empecé a conocer esta y la otra. Y voy, pruebo. Y claro, cada cervecería era muy bonita porque tenía historias. Y una historia de traje. Y un concepto. Entonces, yo empecé a hacerme un amigo de una cervecería que se llama Bárbaros. Entonces, era un concepto de cervezas muy fuertes, muy alcohólicas, muy radicales. Donde en el bar solo ponen música punk. Entonces, es titán. Después, otra. Por ejemplo, otra que se llama Manigua. Manigua. Casa Manigua. Donde tenían un concepto donde cada pola era basada en un mito colombiano. Entonces, el moán, la llorona, la patasola. Y cada cosa. O sea, a mí me parecía eso espectacular. Pero ahí yo me voy dando cuenta de dos cosas. Primero, que el negocio no es para nada fácil. Y que no es tan escalable como sonaba. Y segundo, de algo que uno muchas veces no tiene en cuenta. Y es la regulación. La legislación. Claro. Claro, como uno no está metido en ese mundo. Uno dice, sí, yo compro la cerveza en el supermercado y para mí es cerveza. Pero desde el punto de vista legal, hacer cerveza y vender cerveza no está más fácil. Tiene permisos. Y los permisos para hacer cerveza son permisos que son sustancialmente más complicados que permisos para elaborar salsas picantes. Claro. Entonces, ya cuando uno se da cuenta de la realidad y que para hacer eso, y otra cosa, la cerveza es un tema de volumen. ¿Sí? Entre yo más salado, más gano. Los márgenes son en volúmenes altos. Exactamente. Entonces, claro, si tú ves a las dos marcas grandes líderes en Colombia, son fábricas, estuve hace poco en una, y me decían de unos volúmenes que yo decía, casi que ni me daba en la cabeza porque son como 10 mil unidades al por minuto que tocaba vender sin parar para alcanzar ese volumen, tanto de producción como de venta. Entonces, solo es hágalo si no, véndalo. Entonces, claro, nosotros en la cerveza artesanal hablamos de 300, 400, 6 mil litros en el mejor de los casos. Entonces, claro, cuando uno empieza a ver también se da cuenta que los equipos son súper costosos porque en Colombia no hay industria de equipos, entonces el equipo más barato traído de Estados Unidos, 800 millones de pesos, el equipo más barato de Chino, 500 millones de pesos, y eso es para hacer mil litros, que mil litros no es nada. Claro. Mil litros son 3 mil polas. Eso en términos económicos es muy poco. Y segundo, los insumos. Colombia es un país donde no se producen los insumos. O sea, en Colombia no se puede... El lúpulo, por ejemplo, que es uno de los elementos principales de la cerveza, por temas biológicos del país, no sé cómo decirlo, no se puede cultivar. O sea, yo no puedo cultivar lúpulo. Porque el lúpulo solamente se puede cultivar a cierta altitud y latitud, o sea, muy arriba o muy abajo, y por temas de temperatura y de luz. Entonces, en Colombia no se puede cultivar. Levadura, no había industria farmacéutica o biotecnológica enfocada en el desarrollo de levaduras para la industria alimenticia. No hay. Entonces, los dos principales, que son los dos más costosos, no se fabrican en Colombia. La malta, que es la cebada, sí se puede cultivar, pero no hay una industria tampoco que lo haga. Ok. Entonces, la marca más grande que todos conocemos de cerveza importa el 95% de su malta. Claro. La trae países, por ejemplo, como Ucrania. Ucrania es un gran productor de cebada y, de hecho, con la guerra en Ucrania se vio muy afectado el tema a nivel mundial. Entonces, son cosas que uno dice... Ya, pues yo solo quería justificar mi alcoholismo. O sea, la guerra en Ucrania no se iba a afectar. O sea, hacerlo fácil. Claro. Pero ahí se me alumbra a mí la cabeza por una cosa, y es que yo me hago amigo de mucha gente en el gremio, de productor, y me doy cuenta. Yo decía, oiga, pero si ya hay 500 cervecerías y no las conoce nadie y no están vendiendo, pues ¿para qué vamos a hacer 500 una? Más bien veamos estas 500, ¿por qué no venden? Porque además yo hablaba con ellos y entonces eran, no, es que debo el arriendo hace cuatro meses. No, es que no tengo con qué pagar la malta. Pero ¿por qué todos están iguales? O sea, es que no era uno, dos, eran todos. Todos estaban jodidos. Entonces yo digo, claro, seguramente no se han dado a conocer. Entonces en Colombia, los colombianos nos vendieron la idea que ese gran fabricante que hace cerveza en el país, eso es cerveza. Una cerveza rubia, de baja graduación alcohólica, donde uno se puede sentar y tomarse 15, porque ese es el negocio para ellos. Cualquier cosa que se salga como de ese estatus. Entonces la gente cuando lo prueba dice, esto está muy amargo, por eso la cerveza oscura que en Colombia nunca ha pegado. Porque los colombianos nunca nos acostumbraron a ese tipo de bebidas. Entonces yo dije, lo que hace falta es saber vender la cerveza artesanal. O sea, el tema de mercadeo. Mi proyecto inicial de cervecería, a la cual yo le alcancé a poner un nombre, se llamaba Black Dog, o sea, perro negro. Dije, vamos a transformarlo en un canal digital que hable de cerveza. A todos los otros emprendedores. Exactamente. Acá fue. Entonces Camilo, Camilo ya llegó en ese punto que me dijo, hasta acá lo acompaño, chévere, yo lo apoyo, yo lo llevo, yo lo grabo si necesita. Pero en esta locura, ¿no? Pero bueno, o sea, ya los dos haciendo y hablando esto. Entonces él se sale, yo me quedo solo con el proyecto, se llama Black Dog. Ok. Yo empiezo a visitar cervecerías y empiezo a decir, esta cerveza es una IPA, porque tiene lúpulo. Pero era contenido para redes sociales. Para redes sociales, Instagram solamente. Ya. Y enfocado en fotos. ¿Qué año? Y videos 2017, 2018. Ah, estamos todavía. Videos horizontales, fotos, historias. No era mal. Ya. Ok. Entonces empecé a aprender mucho el tema para poder decirlo. Y como era un tema medio técnico, pero es un tema técnico que a la gente no le gusta que sea técnico, porque la gente toma cerveza porque le gusta tomar cerveza, por beber. Entonces yo me di cuenta que los que hablaban de pola, lo volvían muy técnico, lo volvían mamón. Entonces yo hablaba con personas que decían, ay, no, qué pereza, otra vez usted traía a sus amigos a hablar de esa vaina y yo quiero esto mal. Yo no quiero que me explique la historia de cómo de un barco en Inglaterra llegó a la India y no sé qué vaina. No, 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 yo no quiero eso. Entonces yo empiezo a suavizar la historia. La tecnificación más digerible. Entonces me empiezo a mostrar, empiezo a salir, a tomar. Literal, un día me emborraché y no sé ni qué subí. Y al día siguiente tenía las estadísticas súper, súper disparadas porque también era como, oye, esto sí lo siento como más cercano, como más personal. Y ahí empiezo a aprender un montón de redes sociales de, acá es importante contar historias, mostrar cara, que la gente se sienta, se humanice de una u otra manera con el contenido que yo muestro. Sí, o sea. Pero la intención realmente era generar una comunidad ahí. Generar una comunidad. Ya, tú vas a generar una comunidad en Instagram. En Instagram puntualmente, donde yo voy a hacer que esa comunidad tome polo artesanal de las marcas con las que yo voy a empezar a trabajar. Claro. Esa era la idea. El canal alcanzó a ser el canal más grande del nicho en Colombia. En ese momento alcanzamos a tener como 35 mil seguidores en Instagram, sudadísimos porque fue muy difícil llegar a eso, porque en ese momento no existía TikTok, en ese momento no existían los Reels, los videos eran largos, horizontales, era otra historia. Pero ahí yo aprendo a hacer contenido. Entonces yo empiezo a salir a festas, a eventos, porque de una u otra manera, aunque era un contenido de nicho, pues había marcas que me invitaban, había gente que me invitaba. Yo empecé a invitar también a influenciadores ya de otro nivel, de otra categoría, invitarlos a tomar polas. Yo tenía un objetivo de tomarme una pola, se llamaba Mil historias, mil cervezas. Entonces tomarme como una especie de podcast que nunca se hizo realidad, pero era tomarme mil cervezas con mil personas diferentes y contar esa historia de esa persona a través del canal. Entonces yo inventaba X, al otro, al otro, al otro. Y pues así el canal fue creciendo y fue creciendo y ya, empieza la pandemia. Ah, no, bueno, mentiras, ahí viene por fin el primer tema relacionado con inmuebles. En esa época, ¿puedes decir el nombre de la marca? Obvio. BBC, la cervecería artesanal. Bueno, ya no es artesanal, pero en ese momento cervecería artesanal BBC lanzó un concurso en un concurso, donde iba a entregar dos premios a los dos ganadores que eran para cada uno una bodega, o sea, una franquicia. Una franquicia. Una bodega. BBC tiene tres conceptos que son el pop, que es el local grande, la bodega, que es el local más pequeño y un mini pop, perdón, y una mini bodega que son locales más reducidos. Y van a entregar el de la mitad. Entonces, como yo estaba metido en el tema de la cerveza, porque yo estaba haciendo lo de Black Dog, estaba en mi momento de furor. Yo dije, no, aquí fue. Me voy a meter y voy a ganar esta vaina. Ok. Y efectivamente la gané. O sea, tú te ganas ya una franquicia. Me gané una franquicia. Para montar el propio local. Exactamente. El concurso era... Y tú decidías en dónde, ok. Sí, el concurso era muy sencillo, lo cuento muy rápido, pues como para que la gente entienda un poquito. Participábamos 17 mil personas y las 17 mil personas era por tomar pola. Entonces, tú ibas a cualquier local de la marca o a cualquier grande superficie a comprar sus productos, enviabas la factura y te dan un código. Tú con el código entrabas y respondías preguntas que te daban puntos. Iban a haber una tabla... Iban a haber una... Entre más tomadas... Una tabla de position y la idea era tomar, gozo, está maravilloso. Bueno, y son. Quedé en el puesto octavo. Ok. O sea, hay gente que ve más. Había. Hay que aclararle. Hay gente que ve más que Juan. Me ganaron, me ganaron, me ganaron. Igual yo no me veí todo eso porque era mucha, era mucho. En muy poco tiempo. Te tocaba... Era dormir mucho para poder tener la bruta. Hicimos con otro amigo que tuve en ese momento. Bueno, que tengo en este... Un amigo que tengo, pero que fue mi socio en ese momento. Entonces lo que hacíamos era comprar y revenderla. Claro. Para poder participar. Para poder participar. Entonces quedamos en el puesto octavo. Pasamos a la final. Y la final era presentar un modelo de negocio a BBC. Como una especie de pitch. Ajá. Tipo Shark Tank. Donde uno mostrara una idea relacionada con la pola. Con la cerveza. Para un nuevo concepto de BBC. Entonces es como si BBC te dijera... Para un nuevo concepto de un local físico. De un local físico. De un local físico. Que nunca se hizo realidad. Simplemente era el concurso. El ejercicio. Entonces yo me puse a investigar el perfil de los otros nueve finalistas. Porque yo pues al final el nombre de los finalistas salía. Yo los busqué por LinkedIn, por Facebook, por Instagram. Y empecé como a perfilarlos. Y me di cuenta que habían arquitectos. Había un man financiero. Había un de competencia juiciosa. Había un médico. Había un man de una empresa muy grande en ese momento. Pero ninguno de los nueve era cervecero. O estaba relacionado en algo que tuviera que ver con pola. Ya. Entonces para mí, pitch, para mi modelo de negocio, yo le enfoqué mucho en el tema de la cerveza. ¿Sí? Pues yo dije, lo único que me... Para mí un elemento clave, para mí siempre he sido como un pilar de vida. Es uno nunca va a ser el primero. Nunca va a ser el primero. Y muy difícilmente va a ser el mejor. Entonces para mí es clave ser diferente. De una u otra forma. Entonces yo decía, ¿cómo me puedo diferenciar de estos otros nueve? Si este man es arquitecto, este man es médico, este man es financiero. Pues tengo que enfocarme en lo único que yo sé, que sé más que ellos. Y es en la cerveza. En la cerveza. Entonces empiezo y monto un concepto bacanísimo. Como si fuera un BBC nuevo. Donde la gente iba a aprender a hacer pola. Donde había un modelo, un espacio donde se mostraban, se dictaban charlas. Donde se iban a llevar cervezas experimentales. Bueno, una cantidad de cosas. Entonces claro, yo le presento a su BBC. Y a ellos les gusta mucho. Tanto el proyecto como mi piche. Las respuestas que di. Y pues al final yo fui uno de los dos ganadores. Ok. Entonces el premio era como, le vamos a entregar todo lo necesario para montar la franquicia. Y vaya usted y le encarga del resto. Exactamente. Y ahí empiezan todos los problemas. Que a veces uno piensa que tener el respaldo de una marca tan grande y tan sólida. Es una chimba. Todos los problemas de mi vida estaban solucionados. Yo dije, no, acá me hice. Ya simplemente abro esta vaina y a facturar. O sea, ahí el primer reto es, te ganas la franquicia. Y es, bueno, ahora toca buscar el local donde voy a montar. Y es lo más importante. Mi franquicia. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Y qué tuviste en cuenta? Contemos un poquito también. Pues, digamos que la marca tenía, la marca tiene un protocolo que hace con todos los franquiciados. O sea, si tú eres franquiciado, tú le pagas la marca, los derechos, no sé qué. Y ellos te entregan la información de cómo tú debes encontrar un local. Entonces, de hecho, es un formulario larguito que tú debes ir llenando y hacer como el trabajo de campo. De contar personas, cuántas personas pasan por esta zona. Si es residencial, si es estudiantil, si es comercial, si es estrato 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada cosa tenía su particularidad. Entonces, tú ibas llenando como el formulario. Y al final, te iba a dar como, oiga, ¿este es un buen local o este es un malo? No, ok. O sea, tú ahí empiezas a hacer ya como un análisis de mercado de tu local. Exactamente. Bueno, de tu local, no, del lugar para ver dónde vas a poner el local. Exactamente. Y eso tiene que ver, pues, obviamente, con la audiencia que quieres atraer, con la ubicación, con las clientes y demás. Así es, tal cual. Y ellos me dicen, muéstrenos 5 opciones de local. Y de los 5 nos vamos a probar, bueno, no era así, pero más o menos así. O sea, traiga 5 y de los 5, en conjunto, escogemos 1. Ya, ok. Entonces, yo quería que fuera por la zona donde yo vivía, por varias razones. Primero, pues, por ahí no habían tantos BBCs, porque es una zona muy residencial. Segundo, yo quería estar cerca, porque yo quería estar cerca de la operación. Entonces, yo decía, si lo pongo, no sé, yo vivo en la 170 con Boyacá y lo pongo en Bosa. Sí. Pucha, no va a estar pendiente nunca, se me va a compligenciar. Entonces, todo eso empezó a ser, encontré los 5 sitios, posibles sitios. Había un centro comercial, había un montallantas, literal. Había otro centro comercial, había... Y ahí hay una cosa, y es que el premio era una bodega tipo contenedor. Entonces, a mí me entregaban un contenedor, literal, un contenedor marítimo, de, no sé, el que mide como... Bueno, no me acuerdo, pero es grande. Y en mi cabeza, yo pensaba que era fácil conseguir un espacio para el contenedor. Para poner el contenedor. Y no es fácil. En Bogotá es muy complicado conseguir un espacio bonito, comercial, para poder poner un contenedor. Claro. Entonces, era como encontrar un lugar donde no hubiera más locales de la marca. Sí. Donde me aceptaran poner el contenedor. Y que tuvieras la obvia. Y que al mismo tiempo fuera un buen local. Claro. Muy difícil. Al final, de tantos mirar, no sé qué, sale un lugar en un centro comercial pequeño, que queda en la avenida Las Villas con calle 130, más o menos, cerca de Boulevard Diza. Y, como era contenedor, yo negocié con ellos, con el centro comercial y el espacio. Y ellos me decían, usted pone el contenedor, vamos a poner de este piso. Y va a ser como un jardín, entonces usted va a poder cerrarlo. Era muy bonito el concepto. Era un jardín cervecero, súper chévere. El precio del arriendo era muy económico. O sea, por la zona, era muy barato. Yo se lo presento a BBC. A BBC le encanta la idea. Lo aprueban. No sé qué era. Exactamente lo que ellos querían. Y ya. Me mandan el contenedor. El contenedor lo guarda. Estaba como en Barranquilla, creo. Y lo mandan acá a un local para que lo pinten y lo adecúen. Listo. Yo firmo el contrato con el centro comercial de arrendamiento. Fue, digamos, relativamente sencillo. Un contrato que da un año. A cinco años, que es lo que quería la marca. La marca exige que fuese a largo plazo. A la marca exige a cinco años. Para que uno no estar pendiente de que lo vayan a sacar o que lleguen. Claro. Va a estar tranquilo. Exactamente. Entonces, digamos que el tema de los papeles fue relativamente sencillo. El centro comercial, que fueron cosas que a mí al final se me hacían tan fáciles que con el tiempo me di cuenta por qué eran fáciles. Porque estaba mal hecho. Sí. Entonces, a veces la facilidad no es sinónimo de, uy, vamos a hacerlo porque está fácil. No. A veces de verdad. ¿Y qué falló ahí? Mira esta historia. Y entonces ya, firmo el contrato, yo feliz, ya me mandan el contenedor. A mí me dicen algo como, Juan, el contenedor en tres días llega, entonces ya vaya hablando para qué, listo, ya. Para recibirlo, montárselo cash. Yo no me acuerdo por cómo o por qué alguien me dijo, oiga, pero ese espacio sí es del centro comercial, es que parece que fuera de la calle. Entonces yo decía, no, pues tiene que ser del centro comercial porque a mí me hicieron firmar un contrato y yo voy a pagar un arriendo, pues tiene que ser del centro comercial. Entonces alguien me dijo, no, pues pida los, pida el, el, ¿cómo se llama? Los planos. Los planos donde salen los linderos y donde sale todo. Claro. Yo, claro, se lo pido y el centro comercial, si era como, no, es que, no, es que, no, es que me vamos a decir una cosa, es que nos dimos cuenta ayer que no, eso no es del centro comercial, eso es espacio público. Eso es espacio público. Entonces yo decía, ¿cómo así? O sea, tú me ibas a firmar, me hiciste firmar un contrato para pagarte un arriendo de un parque, básicamente. Claro. O sea, sí, no, obviamente ahí. Entonces yo decía, no, pero como no, pero relajado, que eso no pasa nada. Yo dije, no, no, no. Obviamente ni BBC ni yo nos íbamos a arriesgar a un tema tan delicado como eso. Entonces no. Entonces yo dije, no, listo, se cancela todo, deshacemos el contrato, no hay lío. Y BBC me dice, no. Arica, ya está todo montado, ya está aprobado el sitio. Sí, ya está jugado, ya. Toca ahí. El contenedor viene llegando. Toca ahí. Yo decía, pero ahí dónde, yo cómo hago. O sea, fue a un local, yo digo, bueno, un local, yo miro, ¿qué hago? O esperamos a que alguien se va a dar y lo cogemos. Pero es que no había manera. Entonces yo literalmente cojo con el administrador del centro comercial y empiezo a mirar todos los centímetros del centro comercial con metro. A ver, ¿dónde cabía? No, acá debajo de la escalera no, es que acá no. Al final aparece un espacio donde cabía el contenedor, donde además era espacio del centro comercial. Era como un pasto, era pasto, pero era del centro comercial, estaba dentro del lindero y era descubierto. Y ahí empiezan todos los errores que uno no debe cometer, afanarse, esperar, simplemente como el, ay, no, pues más adelante miramos, no, no. Yo siento que son como esas red flags que se presentan como cuando uno conoce a alguien y que uno tiene que hacerle caso a esa intuición de esas red flags. Marica, no hágalo, no lo hagas. ¿Qué? ¿La jugaste y te fuiste? Yo me fui, que me tocaba, entonces pusimos el contenedor, no sé qué, abrimos, además, claro, como no, en el espacio donde lo puse ya solo cabía el contenedor, yo ya no podía poner sillas, mesas y todo lo demás. Y ya ha cambiado. Entonces, ¿dónde siento a la gente? Entonces, había un local desocupado, pegado, entonces me tocó conseguir ese local también, firmar el contrato. Gracias a Dios eran arriendos muy económicos, o sea, al final era un arriendo de un millón por el contenedor y un millón por el local. Ya. Entonces yo decía, no, pues dos millones de arriendo, estoy sobrado. BBC me decía que la idea era pagar entre cuatro y cinco millones más o menos, que uno no debería pagar más de eso por el modelo, por el concepto y por el modelo financiero. Yo decía, estoy sobrado, la vas a romper con dos millones. Claro, es otra cosa, el precio en los inmuebles muchas veces es directamente proporcional a la calidad del inmueble. Entonces yo no puedo pretender conseguir un local donde va a vender 200 millones de pesos al mes pagando 500 millones de arriendo porque por algo la gente cobra lo que cobra. Obviamente entran en juego otro factor, pero es una regla. Entonces yo cojo, abro, no sé qué, al final abro. Abro como el 25 de diciembre, una fecha así también, un super X. Ok. Primer mes me da, pero re mal. Entonces yo dije, no, pero eso es porque estamos empezando. Segundo mes re mal, tercero más re mal. Entonces yo decía, no, siempre era como con ese pajazo mental de, no, eso nos va a ir mejor. Y eso es otra cosa. Yo siento que en los negocios uno no se puede apegar al tema del amor, del que es bonito, es que toca. Si no funciona, no funciona. Claro. Y en el tema gastronómico, digamos que el tema de la cerveza lo podemos meter en el tema gastronómico, para mí es simple. Funciona o no funciona. No, no funciona. Pero ¿cuál era el problema? Es que la... Yo siento que el problema era, uno, la ubicación estaba muy mal, o sea, no se veía. O sea, dentro del centro comercial no se veía ya, o sea, no era como la otra ubicación. Exacto. Antes se veía, exactamente, no se veía tanto. Y dos, la misma forma del local, era muy, el local donde la gente se sentaba era de 12 metros cuadrados, era chiquitico, cabían 15 personas hacinadas. Entonces, un viernes, 15 personas sentadas, eso en ventas no representa nada. Y los otros días, pues era, claro, y como era tan pequeño, la gente se sentía como, oye, el de la mesa ya me está respirando en la nuca. Sí. Entonces, claro, son cosas que uno no piensa, o que yo no pensé en su momento, y yo simplemente era, no, pues nada, nada. Y son cosas a las que uno tiene que ponerle atención. Claro. Entonces, el tamaño se importa. Ay, sí, que no les diga mentiras, el tamaño se importa. Por lo menos en locales. Y entonces, yo, no, ¿qué hacemos? Bueno, yo seguía con la idea, ¿no? Relajados, es BDC, es la marca más grande del país, o sea, esta vaina en todo lado funciona, ¿cómo no me va a funcionar a mí? Es como que tú abras un McDonald's y no funciona tu McDonald's, no tiene sentido porque tú sabes que tiene que funcionar. Claro. En mi cabeza no cabía. Y ahí me doy cuenta de una gran enseñanza y es que la marca es fundamental, el trabajo es fundamental, la operación es fundamental, pero en temas por lo menos gastronómicos, abiertos al público, en local, fácilmente puede representar el 50% del éxito o más de un negocio. Yo puedo tener el respaldo de pucha de Elon Musk, pero si tengo un local de, perdóname la palabra, me va a ir con un culo. Yo viví esa experiencia, entonces, yo... Pero y ahí uno, ¿qué hace? Porque tú firmas un contrato a cinco años, igual no estabas convencido, pero firmas un contrato a cinco años, arrancas, te lanzas, abres en ese local y no sé cuánto tiempo duraste, o sea, ¿en qué momento tú? Yo duré, no, ya... Póngale como el cuarto, cuarto mes, más o menos como en mayo del año entrante, yo seguía con la vaina de, no, eso es pegado, y nada, relajado. Digamos que les diera vender más o menos 40 millones y yo estaba vendiendo 10. Más o menos así eran las cuentas. Yo me reúno con los franquiciados porque empezamos a hacer reuniones de franquiciados para conocernos, para pachar. Siempre he tenido como esa filosofía de hacerme amigo de todo el mundo donde llego, entonces yo hago un grupito de WhatsApp, empiezo a invitar y los invito a mi local. Claro, llegan todos los franquiciados, los que ya llevan tiempo y experiencia y han metido el plata y les va muy bien y todos eran como... Marca, ¿quién aprobó esto, güey? O sea, por ello no, ¿por qué no? Marca, no, está muy pequeño. O sea, como que muchos peros de la experiencia de ellos, que ese fue otro tema mío, la inexperiencia total, porque fue un premio, entonces yo no tenía el trabajo que debió haber tenido un franquiciado serio detrás de, venga, que estamos haciendo, exactamente. Y es otra cosa, para mí es clave uno no meterse en cosas que uno no sabe. Por más que uno quiera y que uno crea que es fácil, ay, yo abro y vendo pola, uy, qué negocio tan complejo. No, pues sí es complejo, no es tan fácil como suena. Entonces, claro, yo me reúno con esta gente y esta gente empieza, ¿cómo le está yendo? Y yo, no, pues no me está yendo mal, vendo 10 millones. Y todos, ¿cómo así? Marca, de verdad, habían dos que se terminaron convirtiendo en mis mejores amigos del tema. Y aján, no, Juan, ¿qué está haciendo? No, hablé con BBC, póngase serio. Entonces yo también ya empecé un punto que, cuando yo me gané el premio, para mí era como, pucha, lo que me diga BBC yo hago porque casi que es un favor que me estén dando esto. Pero ellos también me hacían caer en cuenta, no, no es un favor. Ellos también ganaron con su imagen, con el premio, con la baila. Claro. Exija, póngase serio, póngase juicioso. Igual yo, o sea, en ningún momento estoy criticando a BBC, ni mucho menos. Yo soy una muy gran empresa, estoy muy conforme, muy feliz con ellos. Y estoy seguro que la mayor parte del problema fue mi inexperiencia. Claro, claro, obviamente. Igual, cuando yo ya hablo con BBC, BBC me dice, sí, no, tienes toda la razón, cerrémosle y pásate a otro lado, busca. ¿Y ahí cómo hacen con el centro comercial? Entonces ahí empezó todo. Entonces yo empiezo con el centro comercial. No, es que ya no me va a quedar cinco años, me voy en un mes. Uy, pero el contrato, entonces que la cláusula. Digamos que yo los pude sacar ahí como por la tangente, porque el mayor error lo cometió el centro comercial. Claro, porque la primera opción. Que fue a ofrecer algo que no podían ofrecer. Entonces el centro comercial me dijo, ah, está bien, váyase. No hay lío, no pague nada, pague hasta el día que se vaya a quedar y ya. Con la chica de locales, así me tocó pagar el año, me tocaba pagar el año completo porque era diferente. Yo dije, bueno, estamos en mayo, el contrato se acaba en noviembre. Tengo este tiempo para buscar un local con calma. Porque yo seguía con la idea de que tenía que llevarme el contenedor para otro lado. Ya, ok. Entonces yo igual sigo buscando en la zona, no sé qué. Y pues al final aparece un edificio muy bonito en La Boyaca con 152, Atlántico de Parque Colina, que estaban construyendo, ni siquiera estaba construido. Y había un aviso gigante que decía, se arriendan locales. Número tal, yo llamo, conozco a las chicas que estaban haciendo la comercialización del proyecto y ellas me dicen, de una, macanísimo, queremos tener a BBC acá, no sé qué, firmemos el contrato. Pásanos los estados financieros para, y para mí es un tema también súper complejo que yo le digo a la gente, me dicen, no, es que vi un local en, no sé, en la Océana T, en la 85, y el arriendo vale 20 millones, pero yo voy a vender 200, o sea, marica, a usted no le van a arrendar un local de 20 millones porque usted no tiene, no tiene que importar, no tiene la historia, obviamente. Entonces yo lo aprendí, lo aprendí a la fuerza. Bueno, al final yo negocié, encontré el espacio, encontré el lugar, me lo arrendaron, me tocó literalmente sentarme con la junta y casi que llorarles y contarles historias, y decirles, venga, se lo juro que les voy a pagar, no sé qué, serán como, bueno, haga un CDT por un mes de arriendo y pongan a nuestro nombre como para que quede algo, porque era como lo mínimo, porque literalmente los papeles que yo tenía no... Era local, ya no era con el contenedor. Era local, ya me decís el idea del contenedor, de hecho lo vendí, y ya era local, local, un local de 48 metros ahí en el primer piso. Y ahí ya arranca el tema diferente. Bien, Auro, Auro dice, otra cuento, otra cosa completamente diferente. Otro dice, Auro y al mes y medio de la pandemia. Ok. Y yo, no, puede ser. Entonces yo lo mismo, empezó la pandemia, cuando mandaron cerrar, yo empiezo a hablar con todos los demás franquiciados y todo, no, yo voy a entregar porque a mí me van a cobrar arriendo. No, yo voy a entregar, yo voy a entregar. Claro. Y dije, no, sí, güey, me paso a este lado. Me tocó hacer una inversión porque como el edificio era nuevo, lo entregaban en obra gris. Claro, tocó hacer todas las acabadas. Todo. Para el local. Entonces hasta el piso tocó poner porque no tenía piso, tuberías, todo. Yo decía, no, pero como después de esta inversión tan grande, que es así, me tocó hacerla a mí, me voy a ir al vecino. ¿Cómo voy a encerrar? Claro. No, pero pues tampoco voy a pagar. El arriendo ahí era mucho más alto. Claro, el arriendo ya era ahí casi de 7 millones con administración. Entonces yo decía, pero también, ¿cómo voy a pagar 7 millones mensuales sin saber? Entonces yo me siento a hablar con ellos, con los dueños del edificio. Digamos que la ventaja es que es un fondo de inversión. Entonces no es que sea el local de alguien, sino es todo el edificio en conjunto de un fondo. Entonces la negociación era un poco más fácil porque pues como es un fondo con tanto dinero, no tenía la premura de, oye, si no me paga este mes de arriendo, me va a descuadrar. Pero de qué, ¿lo mantienes durante la rada? Yo hablé con ellos y les conté, entonces ellos me dijeron, no, no, también ellos fueron muy conscientes y me dijeron, ¿qué le vamos a cobrar por estar cerrado? O sea, no es culpa suya. Entonces no, ellos me dijeron como, ayúdenos con la administración para pagar la vigilancia. Entonces le bajaron también a la administración y terminé pagando como 500 mil pesos mensuales. Y aguantando a que acabara la pandemia para poder. Yo decía, bueno, por 500 mil pesos mensuales, sí, pues obviamente era plata que no tenía tampoco, que me acababa de sacar de mi sueldo, pero pues ya, ¿qué más? Pero esperas que pase la pandemia, abres y vuelves. Sí, eso fue como en marzo, más o menos, sí, y como en septiembre, octubre, que es cuando dejan abrir otra vez con muchos peros, que era solo a domicilio y arranca. A mí sí, a mí no me servía nada porque yo, claro, o sea, pero ya como que, si como en octubre dejan abrir, que eso les tocaba con el distanciamiento, se tenía que hacer a dos metros y con el tapabocas, entonces ahí volvemos a abrir y nos empieza a ir bien con pandemia y todo, y pues ya cuando se acaba la pandemia, pues ya. Y allá despega ese. Sí. Y ahí, ¿qué otros negocios vienen o cómo vienen los otros locales? ¿Qué pasa después? Ese edificio iba a ser de WeWork, iba a ser arrendado la mayoría de WeWork, pero pues WeWork, no sé, creo como que nunca pudieron, abrieron, pandemia y se fueron. Ajá. Entonces, los dos primeros pisos son locales y el tercer al sexto, al octavo piso son oficinas, que todavía están arrendando, pero en los dos primeros pisos hay, estamos, estoy yo, hay un bilicores, un hornito, una vaina de tacos, hay una EPS en el segundo piso, una peluquería, bueno, hay diferentes cosas y allá estamos todos funcionando. Ok, buenísimo. Bueno, y entonces, ahí ya nos cuentas, hay como varias cosas importantes acá de aprendizaje, de esa primera experiencia que nos cuentas y es, pues uno, las condiciones del local. O sea, primero hablábamos de que el local básico, básico de tener la ubicación, hacer el análisis de mercado, creo que eso que nos contabas de llevar el listado de lo que te pedía en ese momento la franquicia, es claro de entender cuál es el mercado que tú vas a abarcar, si está la audiencia que tú necesitas en esa zona, que el local tenga buena visibilidad y lo básico, obviamente, que yo creo que nos llevamos acá es, oiga, el local, ¿es viable para ponerlo ahí? ¿Está dentro de los linderos? ¿Esto es un tema legal? ¿Me va a meter un nido yo también como arrendatario? Otra cosa importantísima, sobre todo en temas de cocina, de gastronomía y licores, el uso del suelo. La gente no sabe, o sea, es la que no sabe, pero el uso del suelo en la ciudad está muy controlado, o sea, está muy acumulado. Y en la inmensa, por ejemplo, en la inmensa mayoría de Bogotá no se puede vender licor. Claro, yo creo que el uso del suelo no va para ellos. Yo puedo decir una cosa fácilmente, pues sin tener la certeza, pero casi, yo puedo decir que el 90, el 80, 90% de los bares que están en Bogotá están en zonas donde no tienen uso del suelo habilitado. Claro, si ese tiene un tema. Y cambiar eso es muy complejo, o sea, eso no se puede cambiar, eso ya está, uno no puede cambiar el uso del suelo, o sea, o pues se puede, pero bajo unos temas muy específicos. Y pasa mucho, conozco casos de que la gente toma el local, arrienda, paga, primer mes, ay, cuando me llegó la policía y me pidió uso del suelo y yo no tengo. Sí, claro. Pero cómo así, compadre, eso fue lo primero que tuvo que haber hecho, preguntar el uso del suelo, que aparezca uso del suelo para venta de bebidas alcohólicas. O sea, a esos tips que estamos tratando de que eso va a darle, obviamente tener en cuenta el uso del suelo. Importantísimo. Ok, oye, y de los, yo sé que tienes otros emprendimientos, pero ya se nos está acabando un poco el tiempo, cuéntanos así rápidamente para esos aprendizajes en los otros emprendimientos y en los otros locales que has montado en Bogotá, en otras ciudades, como cuéntanos un poquito qué otra cosa es importante para tener en cuenta dentro del proceso, para que la gente que está pensando hoy o los emprendedores que nos escuchan están pensando en poner local, oiga, ya tenemos algunos tips, qué otra cosa aprendiste en estos nuevos, qué cosas has hecho bien, que tú dices, oiga, váyase por este lado, cuéntanos un poquito tips de todas estas otras ubicaciones que has arrendado, que has aprendido. Para resumir un poquito, para mí es clave, o sea, ya es clarísimo que el local es más de la mitad de un negocio. Ok. Entonces, temas legales, uso del suelo. Uso del suelo y más de presupuesto, entonces saber, y eso me lo enseñó un BBC y es uno, antes que cualquier cosa, tiene que tener un modelo financiero. Hágalas cuentas. Mi modelo financiero es cuánto espero vender. Ok. Y le espero vender, ah, no, es que yo espero vender mucho, no, 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 o sea, uno tiene que ser muy juicioso con el espero vender y es cuántos clientes voy a atender y si voy a atender dependiendo de la zona, no es lo mismo estar ubicado en, no sé, en la 72 con séptima, que estar ubicado en un barrio escondido en Normandía, claro, porque el tráfico de gente es diferente, entonces si estoy en uno o estoy en otro, cuánta gente va a atender para poder calcular con esa cantidad de gente que voy a atender, cuánto voy a vender. Eso no calcula la gente que pasa por el local, más o menos, o sea, no se puede parar y mirar o diga cuánta gente pasa por acá y de ahí calcula cuántos van a entrar a mi local. Claro, obviamente hay otras variables, ¿no? Porque yo conozco infinidad de negocios de cuadras que eran muertas donde no pasaba un alma y fueron tan exitosos en redes sociales o fueron tan exitosos con su producto que se convirtieron en un caso de éxito, sin ir lejos, puedo dar el ejemplo, Cuadramex, es un sitio en la 78 con calle 78 con carrera 24, una cuadra que era talleres mecánicos, es una zona fea, donde llegan ellos y ponen una cocina escondida para vender birria y ellos lo que vendieron en dos meses esperaban venderlos en dos años, o sea, es una cosa que les fue una locura, se les explotó en las manos, ellos ni siquiera sabían que les iba a ir tan bien, pero pues ya con el tiempo supieron pilotearlo y ya actualmente tienen tres locales y la cuadra se convirtió, o sea, actualmente en esa cuadra que eran solo talleres, ya más o menos unos 12 locales relacionados con el tema de la gastronomía, gracias a ese primer negocio, entonces claro, el primer local que ellos escogieron era un local muy barato porque era una bodega X muy grande, porque era una zona muerta, entonces ahí también entra en juego lo otro, o sea, es importante salir a la calle y contar cuántas personas me van a llegar, pero pues también toca entender el modelo en lo que yo estoy montando, porque por ejemplo, en el caso de ellos, si se hubieran fijado por eso, ni siquiera hubieran abierto, porque por ahí no hubiera pasado nadie, era una zona muerta. Sí, y tú tienes otro ahí, sumado a eso, es también como que empiezas a encontrar zonas, hablabas del uso del suelo, pero también zonas como, oiga, hasta se empieza a volver una zona gastronómica, o se vuelve una zona de bares, y eso también empieza a jalar un poquito, que eso también debemos tenerlo en cuenta. Por ejemplo, nosotros el restaurante Aliento de Dragon lo abrimos en San Felipe, San Felipe es una zona muy particular porque es una zona buena, pero es una zona mala, o sea, hay veces que de verdad es muerto, pero hay veces que es muy bueno, pero la gente y los propietarios de los locales cobran como si estuviera casi que uno ubicado en la mejor zona de Bogotá. Entonces hubo como un boom donde todo el mundo arrendaba, donde se llenó de mil marcas y donde les fue mal a la mayoría, donde se empezaron a ir, y los que quedan son como los que les ha ido bien a largo plazo. Ok. Entonces nosotros abrimos ahí, y es una zona que, para mí, no tiene tanto tráfico de personas, siendo honesto. O sea, cuando hacen los eventos que es el Open San Felipe y el circuito de San Felipe, que es el tema de arte, se llena mucho. Pero cuando uno hace eso, son zonas muertas, donde de verdad no pasa mucha gente, pasa muy poca gente. Pero, por ejemplo, nosotros eso lo compensamos con nuestro trabajo en redes. Entonces, claro. Esa es la forma para que lleguen a la ubicación. Entonces, sí es clave, importantísimo para mí, tener claro lo que es uno como marca, como producto, como restaurante, qué soy, qué capacidades tengo y qué espero vender. Para, con base en eso, yo poder decir, oiga, ¿puedo pagar un millón de arriendo o puedo pagar 100 millones de arriendo? Claro. Así no las cosas. Por más que yo diga, oiga, mi producto es una locura y espero vender 100 millones de pesos mensuales, lo voy a conseguir en serio porque no es fácil. No es fácil. Yo lo viví con una marca muy seria, muy grande, la más grande del país, de hecho. Sí, y no dio. Y no dio. Oiga, muy bueno. Y el trabajo no era porque yo no lo estuviera haciendo bien, no, es porque yo atendiera mal, no es porque la zona, no, era una zona residencial buena, Strato 5, tenía mucho tráfico de personas porque en un centro comercial. Entonces, pero hubo otros factores del tema inmobiliario que yo no contemplé, leí y que me fueron mal. Entonces, claro, para mí es clave. Si van a montar algo que tenga que ver con atención al público a través de locales, es importantísimo conocer la marca, conocer el producto, conocer sus números. Y con base en eso ya poder saber dónde me voy a ubicar. O sea, qué tanto puedo pagar, qué tanto no puedo pagar. Entrar a revisar temas legales, entrar a revisar también mi capacidad, porque es lo mismo lo que yo te decía. O sea, yo tuve la fortuna de que me senté con esta gente del fondo y me los charlé. Y eso yo, de verdad, y era un caso. Y les conté mi historia y todos eran como, no, qué chimba. Pero pues en muchos casos eso no pasa. En muchos casos uno le dice, no, presente los estados financieros de la empresa. No, pues es que estoy abriendo, no tengo estados financieros. Ah, bueno, entonces es facilísimo. Dos co-deudores con finca raíz. Ah, pero es que no, no tengo a nadie. Ah, no, entonces Paila no te lo puedo arrendar. Sí, claro. Entonces, también si yo estoy basando mi modelo en un local que no puedo tener porque no me lo van a dar, pues a qué estoy jugando, ¿sí? Uno tiene que conocer sus capacidades y con base en sus capacidades poder desarrollar la idea. Juanse, bueno, oiga, me voy con preguntas rápidas, unas rapiditas para poder ir cerrando. Yo le conté que este era un episodio picante, ¿no? Entonces cuéntelo a usted, ¿qué es lo que le da ese picantico interesante al proceso de emprender? Esto nos contaba como con amigos o con Camilo y no rendirse en el proceso. Para mí el tema picante al proceso se lo pone el riesgo. Ok. Emprender es riesgo, es asumir un riesgo muy grande. No sé, el 90, 95% de las veces que uno emprende fracasa, si no es más, y lo digo yo por experiencia. Entonces el tema es saber que uno va a fracasar, pero que al mismo tiempo que uno está fracasando o que uno sabe que va a fracasar, uno está haciendo todo lo posible por no fracasar, le pone como ese picante del día a día. El picante, sí, o sea. Sí. Listo, buenísimo. Otra. Cuéntanos la receta, los ingredientes para encontrar localidad. Una zona de alto tráfico o una zona residencial buena, puede ser cualquiera de las dos. Ajá. Un buen precio. Ok. Y algo importante, un buen propietario. Ok. A veces uno tiene en cuenta ese tipo de vainas y uno a veces se mete con unos propietarios. Conocer al propietario. Yo no, yo no, a mí no, pues por eso no, creo que ha sido lo único que no me ha pasado, el resto me ha pasado todo, pero he conocido casos de personas que de verdad me salen con unas historias que yo digo, uy, güey, pucha, ¿en serio usted se aguanta todo eso? Entonces, a veces son cosas que uno no tiene en cuenta, pero que son importantes tenerla en cuenta. Listo, vale. Oiga, usted nos ha hablado ahorita del riesgo y del picantico. Si emprender fuera una salsa picante, ¿qué nombre le pone usted? ¿Qué nombre? Sí, ¿qué nombre tendría esa salsa de emprendimiento? A veces tú eres muy bien difícil esa pregunta, ¿no? Eh, no sé el nombre, el nombre no sé, no se me ocurre ahorita nada, pero sí seguro lo haría con Carolina Ripper, que es el chile más picante del mundo, o sea, estaría de chagonesa, Carolina Ripper, lo más picante. A ese nivel, a ese nivel, a ese nivel, porque de verdad emprender es de, es como que es muy complicado, o sea, en serio es un tema muy, muy que a veces yo digo, yo, ¿por qué sigo insistiendo en esto? Yo, ¿por qué no mejor voy a buscar empleo en cualquier lado y ya? Y ya. De hecho, tengo un amigo muy cercano que emprendió en el negocio de la cerveza y él, antes de emprender en eso, tenía un puesto en una multinacional de telecomunicaciones muy grande y tenía un puestazo y un sueldazo y renunció por montar su negocio. Y a los seis meses dijo, no, renunció y se devolvió y me dijo, ya me le dije, venga, vuelve a contratar. Sí, no, para todo el mundo. Porque no, 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 no es fácil. Oiga, bueno, la última. ¿La empanada se coge con ají o con salsa picante? Se come con ají. O sea, pues la diferencia que ají, ají te refieres al picadito, a cebollita. Es que ese ají es muy rico, pero no pica. La mezcla. La mezcla, la mezcla. Yo la mezclo. Con una salsa fuerte y la mezclo con el ajícito picado, que es rico. Listo, bueno. Pero siempre empanada con picante. Siempre debe tener picante. Empanada sin ají, no es empanada. De acuerdo. Oiga, Juan, se nos tenemos que ir ya, pero le quiero agradecer muchos aprendizajes muy buenos. De verdad, muchas gracias por arrendar este espacio para contar su historia. Yo creo que esa historia que usted nos cuenta nos deja un montón de lecciones aprendidas, pero también un checklist claro de lo que uno debería hacer. Yo para cerrar solo le quiero contar que si usted está interesado en alguna de sus franquicias de tomar locales, nosotros en Cinecuadras tenemos más de 15.000 locales a nivel nacional, más de 1.500 en Bogotá. Seguro por ahí hay algo que le pueda interesar. Sí me interesa. Para que usted mire, ahí tenemos esa oferta disponible. Si a usted le interesa o si a alguna de las personas que nos está oyendo le interesa, pues puede entrar y conocer un poco de los locales. Usted puede ver la zona. También puede hacer un poquito de análisis de quiénes están alrededor. Y eso seguramente le va a servir para que usted pueda tomar las mejores decisiones en estos negocios en donde usted requiere una muy buena ubicación y donde el tema inmobiliario se vuelve muy importante. Claro que sí. Juan, se nos vamos. ¿Dónde lo podemos ubicar? ¿Cómo lo podemos encontrar? Cuéntenos. Todas las redes sociales. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube como Aliento de Dragón. Aliento de Dragón. Listo. Bueno, y a ustedes entonces les quiero contar que para cerrar este capítulo, Juanse, le tenemos un regalo. Uy, súper. Muchísimas gracias. No puedes saber lo de ver. Y mientras Juanse destapa su regalo, les quiero contar que, pues como les decía, en 100 cuadras tenemos una oferta bien amplia, no solamente de inmuebles habitacionales, sino comerciales, para que si usted que nos está escuchando está pensando en emprender y quiere montar su negocio, entre a 100 cuadras y ahí seguro va a encontrar una muy buena oportunidad. ¿Cómo le fue? Perfecto, Juanse. Ah, bueno, muy buen regalo. Yo cuando era chiquito, y es algo que quiero retomar, yo pintaba cuadras. Ah, bueno, vea pues. Pintura y dibujo. Bueno. Pues Juanse, quiero que vuelva a arrendar este espacio. Claro que sí. Y a ustedes recuerden que en 100 cuadras los pueden encontrar en cualquiera de las redes sociales, como arroba 100 cuadras. Este podcast lo pueden escuchar en YouTube o en Spotify. Ya los vamos, pero Juanse, aquí quedan estos micrófonos abiertos para que usted los arriende nuevamente. Este es un capítulo más de Se Arrienda o Se Vende Podcast. Este es el podcast de 100 cuadras.